Ninguna clase de decisión con relación a la sindicatura de Náhuatl, solamente ha establecido un reglamento donde ese reglamento dice que cada precandidato al cargo que sea debe de tener cuatro años ininterrumpido, ¿verdad? ininterrumpido, entiéndase, es decir, de no hacer ninguna clase de exabrutura ni travesura para poder aspirar. De lo contrario, si no tiene cuatro años para cumplir, es cumplido, no puede aspirar en ningún momento. ¿En el caso de usted con excede, puede aspirar? Bueno, según el reglamento no puede aspirar, porque iba a cumplir dos años que volvió al partido y él es élico por el PRI. Entonces, creo que estarían violando, si esto se hace, estaría el partido violando los propios reglamentos, que fueron establecidos anoche en la Comisión Política. ¿Y usted que su candidatura está fuerte? Está muy fuerte, está amparado sobre la base del Partido Revolucionario Dominicano y los mejores dirigentes de este partido. Además de eso, somos personas humildes, que trabajaremos apegados a la ley, apegados a los principios del Partido Revolucionario Dominicano y apegados a la ley 176-07. ¡Gracias!